qué onda amigos cómo están bienvenidos todos a mi canal y pues yo les traigo a estas hermosuras que acaban de llegar el día de hoy nada más y nada menos que unas hermosas salamandras animales muy hermosos esta es una parejita recordemos que son anfibios tanto necesitan estar como en el agua así como en el exterior por lo tanto como lo acabo de decir se acaban de llegar van a estar en una cuarentena en este sitio que es un topper obviamente con el agua esté desinfectada la piedra al igual y posteriormente se les creará un acuaterrario para que vivan felices y tranquilas está la hembra este es el macho y pues nada tan preciosos no olviden lavarse muy bien las manos antes de manipularlos de nada más que hermosura